Tú y yo hace mucho que no nos vemos Hace una semana más o menos que no grabo un vídeo Así más o menos Y la verdad que tenía ganas porque Vale, no ha pasado mucho Pero hay que retomar un poco la actualidad Ver lo que queda de aquí al final del mercado de invierno Ver los objetivos Ver un poco las noticias que han salido Con alguna academia de Real Oviedo Con una noticia de la FIFA Que va a aceptar al mercado Y en general Ponernos al día Que ha pasado con Xavi Merino Que ha pasado con las renovaciones Vamos a dividirlo en tres secciones Al principio voy a decir Que Real Oviedo ha abierto una academia En Oman Vale, ahí está Una nueva academia más de Real Oviedo En otro sitio del mundo Hay que expander la marca Real Oviedo Y es una buena noticia Que se abran y se vayan abriendo Yo creo que academias En cualquier parte del mundo Y una que haga continente Para tener un poco tocado todo Es guay La verdad que la academia está aumentando Mucho la marca Real Oviedo Y se le da Muy poco bombo Para lo bien Que se está haciendo Yo creo Es un proyecto muy guapo Lo de las academias La verdad Me gusta Y luego Las dos secciones Que es Básicamente Las renovaciones Bueno, más bien tres Renovaciones Rumores de nuevas altas Por así decirlo Y luego Aunque va unido Aunque va ligado Lo que se pretende hacer En este mercado invierno Los días que nos queda Que nos quedan ¿Cuánto? Nada 11 días Pues veremos qué pasa En primer lugar Hay dos negociaciones Sobre la mesa En cuestión de renovaciones La de Femenías Y la de Borja Sánchez Vamos con Femenías Aunque no hay mucho Que comentar de Femenías Porque la verdad Es que no se han sentado A hablar de forma serie Formal Se está más pendiente Ahora mismo Y se está más atento De la renovación de Borja Entonces al final Femenías El problema Que hay con él Aunque no se hayan sentado De forma Razonable Un tiempo Largo A ver un poco Ya de verdad Las negociaciones Y contrato Y demás Quiero un aumento De salario Porque acordaos Que Femenías Vino como tercer portero Fue la verdad Lo que era Y estos dos últimos años Han sido para él Espectaculares Ha sido titular Por delante De Berazdao Ha sido titular Por delante De Tomen Nadal Este año Entonces es normal Que pida Un aumento Del salario Cuando directamente Está casi cobrando El salario mínimo En segunda división Entonces al final Es normal Que Femenías Siendo uno de los Que menos cobra De la plantilla Y habiéndose ganado El puesto de titular Pues Evidentemente Pida más Una cosa Es pedir más Y otra cosa Es hipotecarse También te digo Que el portero De a 28 kilómetros Cobra medio millón Vale Entonces bueno Veremos por donde van Las negociaciones Con Femenías Pero bueno Veremos Veremos Y Veremos el rol Que tiene la siguiente temporada Si se renueva Porque claro Una temporada No es lo mismo Empezar la de cero Con pretemporada Ambos porteros Que un portero Llegue más tarde Y el portero Pues titular De la pasada temporada Pues siga En la portería Y demás Entonces Yo sinceramente Lo que haría yo Bajo mi punto de vista Sería renovar a Femenías Me convence La pareja Femenías Toma una Dal Y luego ya Sinceramente Decidirá La pretemporada El rol De cada uno No hay más Y ahora vamos Con la de Borja Sánchez La renovación de Borjita Un mago Duro que son Pues os comento Os digo Que hace Pues una semana Estaba lejos Porque los representantes Ya lo comentamos En Twitch Ya os dije Tanto lo que pedían Como lo que pedía La otra parte Como tal Bueno al final Ese contrato de 300.000 Más 10 millones De cláusulas No sé qué No sé cuánto Ahora no le valía a Borja Las distancias eran Más que evidentes Y la última semana Ha habido un acercamiento Vale un acercamiento Se han puesto a negociar De forma más que seria Rubén Reyes Con los representantes Y Borja Sánchez Y ha habido un punto De inflexión importante Cuando Borja Ha tirado el carro Porque quiere quedarse En el Real Oviedo Entonces Si un jugador Quiere jugar en un club Al final acaba jugando Es así Borja quiere renovar El Real Oviedo Quiere que renueve Borja Y no sé cuándo Se va a hacer Pero mi sensación Mi opinión Es que Borja Va a acabar renovando Por el Real Oviedo Es más que evidente Yo creo ¿Os gustaría que renovasen Tanto Femenidas como Borja? En comentarios Hola Luego Tema de fichajes Ruta De Bueno Ruta Ruta para este mercado De invierno En el Real Oviedo Respecto a CVC Se ha dicho Que no se piensa gastar El fondo CVC Acordaos que tenemos 1,7 millones Para aumentar El presupuesto En salarios ¿Vale? 1,7 millones Repartido en 3 años Puedes gastarlo cuando quieras ¿Vale? Entonces No se va a tirar del fondo CVC A no ser que salga Una oportunidad de mercado Espectacular Para el Real Oviedo Eso es lo que va a pasar Entonces seguramente No vayamos a tirar del fondo CVC Y se pretende ahorrar ¿Vale? Para temporadas sucesivas Se pretende ahorrar ese fondo El gastando poco a poco No para este mercado de invierno ¿Ok? Entonces A no ser que se presente Una oportunidad espectacular En el mercado O algo así No se que se puede presentar La verdad No vamos a tirar del fondo CVC Y vamos a seguir La ruta de Rubén Reyes Que es lo siguiente Como prioridad Un central Si que es cierto Que la pareja De Dani Calvo Con David Costas Da alegrías Y no sabéis Cuantas yo creo Al Real Oviedo Somos de las mejores defensas De segunda división Y esa pareja Es espectacular Poco más que añadir ¿No? Pero luego en cuestión De suplentes Tenemos un hueco vacío Y tenemos algo al año Por lo tanto yo creo Que es Primordial igual Fichar un central Porque No es lo mismo Tercero Ser el cuarto central Que el tercero Cuando tenga una sanción David Costas Es que imaginaos Que se lesiona a Costas Yo creo O Calvo O quien sea Yo creo que hay que Fichar un central De garantías Que no que acepte El rol ese de suplente De tercer central Sino que se crea Que de verdad Puede competir Y puede competir Créedme que puede competir Con David Costas Y Dani Calvo Por el puesto Entonces Primordial Para Rubo Kings Un central Luego Aparte del central También se hablaba Del medio centro Y del delantero Vamos a ir con ellos Poco a poco Respecto al medio centro Rubén Reyes Considera Que junto con la recuperación De Luismi Y Jadimier Pues al haber Cuatro en el medio Más El paso adelante De los canteranos Tanto de Yayo Como de Mangel Que cuenta Ziganda con ellos Para cualquier avería Que pueda pasar Y cualquier convocatoria Que pueda faltar gente Pues se cuenta con ellos Entonces Rubo Kings Rubén Reyes Considera que esa Posición No hay prisa No hay prisa Urgen más la de central Y Yo creo sinceramente Que esta posición Bajo mi punto de vista Vale Puede quedar más o menos cubierta Pero viendo que la verdad Que Luismi Y Jadimier Durante la primera vuelta Han estado más lesionados Que Que disponibles Para Ziganda ¿Sabes? Pero sí que es cierto Que no esperaba yo El paso adelante Como dice Rubo De Yayo y Mangel Mangel el otro día Entró contra Leibar Lo hizo muy bien La verdad Yo confío en él Y luego Yayo Se le ve futuro Como dijo Ziganda Se le ve jugador De partidos en el tartare Y ya por último La búsqueda de delantero Es cosa de Ziganda Lo ha pedido Ziganda explícitamente Pero no se va a fichar Pero no se va a fichar A cualquiera por fichar ¿Vale? Lo que se pretende fichar Es algo diferente A lo que hay arriba Ya sabéis que con el esquema 4-4-2 Hace falta yo creo Doblar posiciones Tenemos a Mateus Oben Y Bastón Y falta alguien ahí Falta el cuarto No es como la defensa Falta un cuarto Y ese cuarto Pues es el delantero Que quiere Ziganda Características Un delantero Como en invierno O sea como en verano Mejor dicho Que parecía ser Pombo Pero Pombo Lo lleva a ese nivel De titular Yo diría Entonces Entonces Se busca un delantero Que pueda caer también a banda Que juega arriba Evidentemente Porque es delantero Pero que también pueda caer a banda Es decir Insisto Lo que viene diciendo en verano Un Nahuel No Nahuel Explícitamente Pero un Nahuel Hay una noticia interesante En la FIFA Muy interesante Que va a entrar en vigor A partir del 1 de julio Ok Y esa noticia Es que Un club No podrá tener Más de 8 jugadores Cedidos en él Y Matiz Dos matices No afectaría A los sub 21 Y El otro matiz Es que Un equipo No puede ceder Más de 3 futbolistas Es decir El Real Oviedo No puede Imaginaos El Real Oviedo No va a ser así Porque no es nuestro tipo de proyecto Con Rubén Reyes Cosa que me alegro bastante La cosa como son El Real Oviedo No puede tener 9 cedidos Vale No puede tener 9 cedidos De otros equipos Y por ejemplo No podemos tener 4 cedidos Del Castilla Del Madrid Castilla Por ejemplo O 4 cedidos De Yo que sé Tío De otro club De quien sea Me entendéis ¿No? En total Entre los cedidos En un club No pueden superar A los 8 Y De cada club Que vengan cedidos Los jugadores No puede haber Más de 3 De cada uno A partir de 1 de julio ¿Eh? Interesante Cuanto menos El Parma Tiene 20 Futbolistas cedidos Ya sabéis Quien es uno de ellos Hay partido Y ahora vamos A los Fichajes de invierno El Leganés Es un club Más que interesante Donde pescar Porque Porque el límite es salarial Porque el límite es salarial ¿Vale? Porque el límite es salarial Se necesita Liberar Por así decirlo Sin Sin lo negativo De la palabra Sino simplemente Porque no puede asumir Todos los salarios Y quiere fichar en invierno Y etc Entonces Tiene que dejar salir Para dejar entrar Las gallinas que entran Por las gallinas que salen Básicamente No hay más Son las ovejas que entran Por las que salen Poneos en cualquier animal Codrillo que entra Por el que sale Lo que queráis Uno de los futbolistas Con los que estamos negociando Era Rodrigo Tarín Finalmente Se ve Que no va a recalar En el Real Oviedo Porque las distancias Son muy grandes ¿Vale? Creo que es en cuestión De salario Evidentemente Porque no hay otro tipo De distancias Que puedan distanciar A un jugador Del club A no ser que no quiera venir Pero vamos Que había interés ¿Vale? Había interés Por Rodrigo Tarín Y finalmente Las distancias son grandes ¿Insalvables? Pues puede ser Que sean insalvables Pero yo creo Que con esta noticia Ya nos olvidamos De Rodrigo Tarín De que venga aquí Al Real Oviedo Y luego el culebrón Sain Merino Colegas El culebrón Sain Merino ¿Qué pasa con Sain? Bien Hace exactamente Cinco días Se decía Que había un principio De acuerdo Entre Real Oviedo Y Sain Merino Hace cinco días Y que solamente Faltaba desvincularse Del Leganés Veo una situación Más que parecida A la nuestra En verano Con Costas Lo veo muy parecido Costas estaba Prácticamente Todo hecho Y tardó Creo recordar Semana y media En desvincularse Del Celta de Vigo Más o menos Es como lo de Luismi Son cosas Que están hechas ya Pero que faltan Desvinculaciones En el caso Luismi quería Arrascar lo máximo Posible de dinero De lo que le quedaba En Pucela Pucela No En Elche Es verdad Es que siempre Siempre asociaré Al man del casco Con Pucela Porque vamos Vino de ahí Y es que lo asocio No al Elche Pero bueno Da igual Error Corregido Así que lo he dicho Sabina tiene El principio de acuerdo Desde hace cinco días Supuestamente Aportó la voz de Asturias Esta noticia Y todo el mundo apunta Que está totalmente O prácticamente Cerrado Lo que pasa es que Tiene que desvincularse Cosas lógicas Porque no creo Que vayamos a pagar Por un jugador Por medio año No tiene sentido Yo no lo haría Entonces falta desvincularse Y para adelante Como se delicante Y estas han sido Las noticias Así que deja en comentarios Pues cualquier cosa Que quieras Cuál te ha hecho Más ilusión Cuál te parece mejor Qué te parece Que va a pasar antes La renovación de Borja El fichaje de Sabin Lo que quieras Vale Si te mola ya sabes Que lo que tienes que hacer Suscríbete Activa la campana Para que te vayas Cuando suba vídeos Y déjate un buen like Por esto Ya sabéis que estoy Y en Twitch Haciendo directos Con amor Y pasión Vale Y nada Tengo más redes sociales Por ahí Twitter tal Instagram TikTok Algunas cosas Subo por ahí Entonces pues bueno Nada Que muchas gracias Por estar aquí Comenta lo que quieras Hasta luego No hay teleguas No hay teleguas Gracias por ver el video.